que tal amigos muchísimas gracias por regalarme su tiempo espero como siempre que este vídeo les encuentre con muy buena salud mi nombre es jerry y hoy voy a estar jugando un poco de elden ring si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmela saber en los comentarios y como siempre si pudieran apoyar mi canal con darme un like o el que se suscriban créanme que yo se los agradecería de grandísima manera pero bueno entonces sin tardarme más acompáñenme un side of grace y cambie para hasta cambiar el tiempo para que fuera de noche hice eso porque aquí cerquita me tope con un montón de notas que dicen que hay que tiene que ser todos dicen algo de noche y jefe a otras dicen noche y pájaro y utilizar este holy como holy como el este el tipo de poder que es santo o holy a ver dónde están las notas por aquí estaba pero me que tuviera cuidado con un pájaro decían pero en ver aquí no veremos por allá ok le hubiera puesto un un símbolo no puedo creer que lo perdí no estaba tan lejos uy no 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 y me sucesito Ok, aquí dice, mire Trata de noche y luego tiempo para enemigo fuerte Prueba santo, sí, era por aquí Enden, ajá, y luego prueba algo, ok Acá tiene que haber un enemigo fuerte Pájaro adelante, tiempo de noche Me están comiendo los nervios ¡Una casa! Bueno, al menos encontré eso Tal vez tiene que ser cuando va a caer la noche ¡Uy! ¡Oh! ¡Ey! Yo ya estuve aquí Bottle prawn Este cuate es el que nos vende Lo que estaba comiendo yo Que es hecho de langosta Y que es buenísimo, nos da un montón de fuerza Ok, qué mala onda que no encontré el pájaro ¿Quieres un poquito más? ¡Jejeje! ¿Cuánto las vende? ¡A 600! ¡Ah, la pregada! ¡Qué cara las da! ¡Uff! No, 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 la verdad que es demasiado Bueno, no por ahora compadres, gracias ¿Saben qué? Vamos a hacer co-op ¿Por qué no? Vamos a ver si hay alguien que quiera hacer co-op con nosotros Quizás no en este área Es lo malo del co-op con los juegos de From Software Para mí que la fórmula esa sí la tienen que cambiar Todo lo hacen increíblemente bien Pero esta fórmula de co-op No, 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 no está bien, la verdad Porque hay mucha gente que debe querer ahorita jugar conmigo Pero no pueden porque tienen que estar en el momento En el lugar exacto donde yo estoy ¡Qué tonto está eso! ¿Dónde podrá estar un pájaro? Si fueran... ¡Eh! ¡Oigan! ¡Qué claro se puso esto! ¿A qué se verá? ¡Wow! ¡Qué claro está esto! No me doy cuenta yo de lo claro que está ahora ¿Será que siempre ha estado así? Yo creo que no Uy Todo lo que se ve raro me da nervios Ah, cabrón, ¿por qué no puedo leerlo? No hay ningún secreto No hay ningún secreto Wow, esos pasan por Por las piedras De verdad Como se ven igualitos Definitivamente no me salió ningún secreto Un pájaro Oh, yo he visto esos cuates en... En videos Oh, sí, sí van a querer pelear Wow, 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 wow ¡Qué feitos! Vean, aparecen como... No se ven como que fueran malos, pero... Pero estoy seguro que me iban a atacar Se ven como ranitas ¡Ranitas! Hey, dexterity... ¡Not! Crystal Tear Ok ¡Mmm, qué! Vean esto Este área se ve que es toda venenosa Y un montón de cangrejos Bueno, los cangrejos aquí no son ningún chiste Son difíciles, la verdad Otro lugar de gracia Puede que aquí haya algo Esto se ve como una entrada, ¿verdad? Y luego aquí está esto, eso es posible Vamos a chequear ¿Dónde está eso? Está a mi derecha Uh, está bien escondido A ver si voy Voy correcto Yo estaba pensando que increíble fuera un juego de The Witcher En el que fuéramos Witchers Como no Geralt, pero una escuela Que escogiéramos qué escuela de The Witcher queremos ser Y fuera tipo Monster Hunter World Pero también mundo abierto como The Witcher Que hubieran también este Que hubieran niveles Bueno, no niveles, pero que fuera un mundo así Como el de The Witcher 3 Pero con monstruos enormes Que también pudiéramos ir de cacería Que suave fuera eso Y que cada Y cada este Que cada escuela en realidad nos enseñara a ser un tipo de Witcher Según la escuela La escuela del oso Del viper ¿Qué dice aquí? Indentual critical hit Seek defeating one by one Uno por uno Y luego trata ataque crítico Tiempo para el arco Oh, trata el arco Ok Que interesante Ok, ok Tendré flechas No No, 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 no ¿A dónde va, Jerry? Santo Se me fue el alma ahorita Ah Ok Ah, cabrón ¿Cómo es eso que no tengo flechas? No entiendo Oh, claro que sí ¿Qué es eso? Oh Uh No, 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 no Jeje Imagínense yo tirándole flechas a estos Uy, papá Tenga No, 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 para pegarles estos Para ganarles necesito un millón de flechas No, 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 son demasiadas flechas Ok Y viene para acá despacito Oh, man Esto no le hace nada Ok 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 Venga para acá, papá Venga para acá Vamos a ver cómo nos toca Oh No 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 Wow Yo no sé a quién fregado se le ocurre tirarle flechas a estos Estos están fuertísimos No les hice absolutamente nada No les hice pero nada Para pelear con estos cuates No, no tiene sentido que esté peleando ahorita con estos cuates Pues la verdad, nada No estoy en su nivel Wow Que patineada me dieron los cuates estos Bueno, lo mejor que me queda hacer es ¿Saben qué? Ir a chequear Ir a agarrar mi Mis runes Y luego este Tratar de De irme Tal vez correr Pasarlos de largo Ahí están mis runes Ok Ya, no Están muy fuertes estos cuates Y me di cuenta que la magia no les hizo absolutamente nada Entonces No 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 Uhhh, ¿qué tenemos aquí? Ok Uhhh, espéreme ¿Ya ha estado ahí? ¿Ya ha estado ahí? Oh, se ve interesante ese árbol que está aquí Estoy, me imagino que esos cotes han de estar guardando algo suave Ok ¿6g 3 deas hacen? ¿7g 4 deas hacen? Tengo 1 Mejor no meterme con ellos A menos que tenga que hacerlo Hay uno Dos ¿Qué onda con esos cuates? ¿Qué estarán protegiendo ahí? No vi nada Oh, está quebrando cosas Está enojado Me imagino que Pelear contra Men ¿Cómo pues le haría para matar a esos cuates? Han de tener algo Han de botar algo suave Ok Ah, me debería ir de regreso ¿Verdad? Para tratar de entrar acá A mi derecha No, no, no A mi izquierda Oh, no, no Parece que no va a haber ninguna entrada Nada aquí Entonces yo estoy Yo pensé que Oh, miren Allá arriba hay algo A mi derecha Oh Oh Gracias por ver el video. 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 ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ay, Jerry, ¿qué te pasa, Jerry? Y aparte de este lugar, quiero ir a chequear allá, había una entrada, había una entrada y un cangrejo estaba cuidando esa entrada. Converted Tower, ahí, a ver qué menos estoy esperando aquí adentro. No, no hay ningún enemigo. Erudición guide D. Erudición guide D. Oh, este no es mensaje de alguna persona, yo creo que es mensaje del juego. Erudición te guiará a ti. ¿Qué significaría eso? Erudición guiará a ti. Oh, mira, 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 mira. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Ay! ¡No! Ok, a caballo, a caballo ¿Quién iba a creer que es más fácil Este... ¿Cómo se dice? Uy, subir cosas a caballo Escalar a caballo que en persona Ah, yo me recuerdo estando al otro lado de eso ¡Uh! Ahí hay un jefe Va a ser uno de esos mini Earth Tree, me imagino ¡Oh, miren, miren, miren! Ahí está la entrada ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pendejo! Y es que no soy más pequeño Porque no soy más grande, de verdad No vi que era piso ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué te pasa, Yeri? No, no, ahora sí te estás... Pero... Saliendo del calzoncillo ¿Cómo lo dicen? Tranquilo, pues, tranquilo Tranquilo Como Camilo ¿Hay nada aquí? Ok Nada aquí Ok Wow ¿Por qué hay... ¿Por qué hay sangre aquí? Hay demasiada sangre aquí A ver cómo murió este cuate Oh, corrió hacia abajo ¿Ella murió? Oh, el pendejo saltó desde ahí arriba Be worried of jumping Ten cuidado de saltar Ok Oh, todos murieron al salir de acá Ojalá que no vaya a ser uno de esos que nos mandan a otro lugar Quiero ver el touch De... De... Ah Todos... Mueren al salir de aquí ¿Por qué? Uh, Memory Stone Esto yo creo que nos hace que podemos equipar más hechizos Nice Bueno, ok, eso Agarramos el Memory Stone Ahorita me puse a buscar El puzzle en Google ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque yo me recuerdo haber visto un video acerca de este puzzle Y necesitamos una máscara Y un gesture Que no tenemos Un gesto Vamos a ver si se ve algo desde acá Increíble Cuánto por... Cuánto por... Este... Explorar En este juego Qué bello Me fascina poder explorar Y quiero ir adelante Quiero ir hacia allá Quiero ir acá Ahí quiero ir a ver qué hay Tiene que haber algo bueno ¿Habrá algo ahí? Nah, nah, nah Ok Vamos a chequear ese árbol pues Vamos a ir a trompear al Earth Tree que está ahí Me imagino que va a ser un Earth Tree No sé ¿Y esos cuates que lo están protegiendo? Oh, 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 oh Ya lo veo desde acá Oh, aquí podemos hacer co-op Oh, oh ¿Qué es eso? Oh, es uno de esos cuates Oh Hey, a lo mejor tiene un arma su... Tal vez me da su arma No Mala onda Time for summoning ¿Y esto aquí anda en nada? Bien Aquí se va a poner buena la cosa Bien 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 Bien